Bueno, con el cordial saludo para todos los servidores de Estrategia Medio, es verdad que, complacidos de nuevamente entrar en diálogo con ustedes, pero también agradecerle aquí a Tomás Felipe Rodríguez Caena, quien nos ha traído dos exquisitos tamales que vamos a degustar, y desde luego con ustedes, ¿no? Él es candidato al Consejo Municipal de Zipaquirán por el nuevo liberalismo, pero el número uno en la tarjeta electoral. Entonces, bienvenido Tomás Felipe y muchísimas gracias por este tamal. No, a usted muchas gracias, don Alfonso, por la invitación, por haber aceptado aprobar este tamal, y un saludo muy especial a toda la ciudadanía de Zipaquirá que nos ve a través de este Medio. Bueno, por estos días, el tamal, la lechona, bueno, esto es como en diciembre, los buñuelos, la natilla, el vino, pero bueno, se nos quiso adelantar algo por el tema de las elecciones, ¿no? El tamal. Sí, claro, ahorita el tamal es muy popular en época electoral, y pues no quisimos ser la excepción. También sacamos nuestra propia versión del tamal que tiene unos ingredientes bien particulares. Pues muy bien, pues vamos a degustar este tamal, y ese tamal usted lo ha querido ofrecer de esta forma. Vamos a hablar de este delicioso tamal que usted hoy trae para que la ciudadanía lo deguste. Así es, don Alfonso, pues, este es nada más y nada menos que el tamal anticorrupción, con los 10 ingredientes para sacar adelante nuestra ciudad. Contiene una presa grande de seguridad, una dosis generosa de educación, abundante cultura, y por supuesto, los demás ingredientes que son los temas principales que quiero abordar en esta campaña. Muy bien, pues vamos a hablar del tamal, pero bueno, una novedad, ¿no? Una forma muy novedosa de usted dar a conocer precisamente la propuesta como candidato por el nuevo liberalismo al Consejo de la Ciudad por el número uno. ¿Cómo se le ocurrió esta idea, Tomás Felipe? Bueno, don Alfonso, pues esto es un trabajo colectivo. Nos dimos cuenta que en Zipaquirá las campañas políticas tradicionalmente ofrecen prebendas para ganar las elecciones, ofrecen lechona, ofrecen fiestas, ofrecen regalos, y nosotros en un ejercicio pedagógico con el equipo de trabajo, llegamos a que necesitábamos hacer pedagogía con la gente, y sacamos esta herramienta con la cual queremos enviar dos mensajes principales. El primero de ellos es que le digamos no a la politiquería, que no recibamos prebendas, sino que consumamos ideas, como las ideas que están aquí contenidas en este tamal. El otro mensaje que queremos darle a la ciudad y significar con este tamal es que la ciudadanía tiene un apetito de soluciones, tiene un apetito de propuestas, y por esto este tamal quiere saciar ese apetito que hay en la ciudadanía de acciones políticas de verdad. Sí, o sea, aquí es trabajar, obviamente, haciendo el control político. Si usted llega a ser consejero del municipio de Zipaquirá, hacer el control político, pero con énfasis en varios ingredientes que tiene el municipio de Zipaquirá y que son primordiales para sacar adelante esta ciudad. Sí, Alfonso, y qué bueno que lo mencione ese punto, porque nosotros los concejales tenemos unas funciones muy específicas, y por eso los ingredientes que tiene este tamal, nosotros le hemos añadido uno, uno muy especial, que tal vez es el ingrediente secreto y es nuestra fórmula a la alcaldía de Zipaquirá. Este tamal, sin ese ingrediente adicional, que es nuestra fórmula a la alcaldía de Zipaquirá, no será posible. Por eso, todos los ingredientes, todos los puntos que tocamos acá, van de la mano con nuestra candidata a la alcaldía de Zipaquirá, que tiene una gran hoja de vida y, por supuesto, una gran experiencia laboral, y ese es nuestro ingrediente secreto también. Muy bien, candidata, o sea, la candidata es la ingeniera Nidia Corredor, ¿cierto? Exactamente. Nuevo liberalismo, claro. Claro, es nuestra candidata a la alcaldía y con ella hemos construido un plan de gobierno, pero también yo he querido acompañarla con estos puntos y ella ha estado de acuerdo con esta estrategia, y sin duda ella es el ingrediente secreto también de este tamal, que está muy de acuerdo con esta receta especial. Muy bien, bueno, ¿cómo ha recibido la gente esta propuesta a través de este tamal? Bueno, Alfonso, eso ha sido, yo digo, la campaña más divertida que yo he visto y que he podido experimentar. Porque novedosa. Sí, pues tiene muchas anécdotas. Hay gente que piensa que es un volante para ir a reclamar un tamal. Entonces, ahí yo les digo, no, esto es para alimentar la conciencia y no solo el cuerpo, que es lo que necesitamos en este momento. Pero se han recibido comentarios muy positivos, ha sido una experiencia muy positiva, y realmente quiero agradecerle a la ciudadanía de Zipaquirá porque me han acogido muy bien a través de esta herramienta pedagógica, han acogido muy bien la propuesta. Es una herramienta que la gente no vota, o sea, no vota a la basura. No la vota, no, se la lleva, miren. Llevan a la familia para darle la parte... No la vota, pero sí, la intención es que voten. La intención es que voten, y la intención es que no voten en tamal. Sí, se entiende. Bueno, pero bueno, aquí dentro del tamal dice, el tamal anticorrupción, y usted pertenece al nuevo liberalismo desde hace un buen tiempo, y es que precisamente el nuevo liberalismo con el doctor Luis Carlos Galán, que en paz descansa, que fue inmolado, sacrificado, precisamente porque estaba en contra de la corrupción. O sea, ahí están bien acordes con los principios que dejó este gran líder a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, porque fue un personaje que no sabemos cómo hubiera sido el cambio de nuestro país si no lo hubieran asesinado. Sí, precisamente ese es un punto muy importante, porque quienes estamos ahorita en el nuevo liberalismo, lo hacemos partiendo de la experiencia que nos dejó Luis Carlos Galán Sarmiento en los ochentas. El país en esa época vivía un momento de extrema violencia, y Luis Carlos Galán nos enseñó que era posible hacer política sin necesidad de tomar las armas. Como muchos de pronto en ese momento optaron por la vida armada, Luis Carlos Galán demostró que se podía hacer política sin armas, y únicamente con ideas. Él tal vez dijo algo que hoy es realidad, con el renacimiento del partido, que a los hombres se les puede eliminar, matar, pero a las ideas no, solía decir él. Y en razón de ese legado que nos dejó Luis Carlos Galán, pues desde el 2021 afortunadamente el nuevo liberalismo renace, y renace precisamente para recoger esas ideas que nos dejó Luis Carlos Galán Sarmiento, y por supuesto dentro de eso estaba la lucha contra la corrupción. Por eso el nombre también del tamal anticorrupción, porque precisamente se propone derrotar esas prácticas políticas en las campañas electorales, y transformarlas, resignificarlas, a que sean ideas, a que no sean preventas. Que no sean preventas. Y mire que Luis Carlos Galán fue concejal, inclusive en ese tiempo, se podía hacer concejal en varios municipios, y él fue concejal aquí en el municipio de Zipaquera también. Obviamente pues en ese, en ese, era otro momento también político, ¿no? Donde los concejales podían, no solamente en un municipio, sino interactuar por los supletes, que eran los que seguramente estaban realizando el trabajo en cada uno de los municipios. Pero Luis Carlos Galán aquí, en nuestro municipio de Zipaquera, tuvo gran trascendencia. Venía aquí, la gente lo aclamaba mucho, precisamente por sus ideas, no solamente en Zipaquera, sino en todo el departamento y en todo el país. Señor Alfonso, realmente fue una figura, que como usted dice, no sabemos qué hubiera pasado, si él ni hubiera seguido con vida y hubiera ocupado un cargo en el Estado, como lo esperábamos. Zipaquera es muy galanista, muy galanista, y se lo digo porque en las elecciones de Congreso pasadas y presidenciales, en la consulta presidencial, era cuando después de más de 30 años, nosotros volvíamos a la escena política como nuevo liberalismo. Aquí en Zipaquera éramos tres o cuatro personas haciendo campañas a favor del nuevo liberalismo en ese momento y nos sorprendieron los resultados. La verdad tuvimos unos resultados muy positivos aquí, en Cámara y en Senado, no alcanzamos curules, pero sí obtuvimos un resultado bastante positivo y eso nos animó a continuar con este trabajo y ahora estamos enfrentándonos a estas elecciones territoriales y queremos decirle a la gente que somos un partido antiguo, pero somos un partido nuevo a la vez, desligado de todas las maquinarias que existen hoy en el Zipi. No, y es un partido con ideales, y propiamente los ideales se han ido perdiendo. Pero mire, ese legado de Luis Carlos Galán al día de hoy, inclusive desde antes, porque Luis Carlos Galán también fue un gran admirador de Jorge Níster y ahí tal, y él terminaba su discurso siempre diciendo ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser menester que sea. Que sea, así es. O sea, siempre para adelante, siempre en contra de la corrupción, a favor de la ciudadanía, a favor del pueblo, y bueno, fue sacrificado presidente porque puso en blanco y negro y contra las cuerdas a la delincuencia en aquel entonces. Exactamente, Alfonso. Realmente ese espíritu galanista es el que queremos recoger y seguir en esa lucha que no termina, porque lamentablemente los problemas que Luis Carlos Galán evidenció en ese momento son los mismos problemas que hoy tenemos. Uno se pone a escuchar los discursos de Luis Carlos Galán y pareciera que nos está hablando hoy día a nosotros. La corrupción es la misma, los problemas de violencia son los mismos, las redes de clientelismo son las mismas, y por eso nosotros estamos también aquí. Somos una nueva generación que rescatamos ese galanismo, esos principios, esos valores, y como usted bien dice, rescatamos sobre todo esa fuerza, ese espíritu de seguir luchando y enfrentándonos a unas maquinarias muy poderosas que hay en el municipio, en el departamento, pero eso no nos detiene. Vamos a seguir trabajando precisamente con este tipo de ideas, con este tipo de herramientas pedagógicas, que dan un mensaje y una lección a esas campañas ostentosas, porque mientras este volantico tan sencillo tiene un costo muy barato, tiene más trascendencia que las vallas y que las estrategias publicitarias costosas que están utilizando las campañas. Este simple tamal ha dado mucho de qué hablar, ha dado más de qué hablar que las cientos de vallas que pueden colocar los politiqueros hoy en la ciudad. Muy bien, bueno, y usted espera llegar allí. Si la ciudadanía le acompaña con el voto y llega a usted, ¿cómo va a hacer ese trabajo allí en la corporación? Pues, Alfonso, yo quiero hacer un trabajo realmente independiente. Yo estoy ahorita, como lo dije, a favor de nuestra ingeniera, mi vida corredor, que esperamos sea nuestra próxima alcaldesa, pero yo quiero hacer un trabajo realmente desde las comunidades, desde los barrios. Y lo que he venido haciendo en este momento de campaña, recorriendo los barrios, y la gente me pregunta, ¿usted por qué viene hasta ahora? ¿Por qué no viene antes? Y yo le pregunto a la gente, y más bien, ¿quiénes eran los que tenían que venir? ¿A quiénes les estamos pagando para que nos solucionen los problemas? Y la gente dice, sí, efectivamente, tenemos 17 funcionarios, tenemos un alcalde, tenemos unos secretarios que deberían estar atendiendo los problemas de la ciudad. Realmente, en los barrios donde la infraestructura vial es muy desfavorecida, a uno le indigna que tuvimos una administración municipal un poco indiferente con ese tema, porque realmente se dieron prioridad a pavimentar unas vías que no lo necesitaban. Y creo que hubo una controversia, inclusive, con el tema de que el alcalde se mandó pavimentar las vías muy cercanas a la casa de él, pero de pronto vías que necesitaban más atención no fueron atendidas. Entonces, mi trabajo va a ser muy cercano con las comunidades, yo quiero diferenciarme en eso, voy a estar muy activo en el control político a los diferentes puntos que yo aquí manejo y estos puntos yo los voy a trabajar en los primeros 12 meses y espero que en el primer año de gobierno la próxima alcaldesa le dé prioridad a estos puntos y voy a estar haciéndole control político a estos puntos para que haya una ruta administrativa clara para darle viabilidad a estos temas. ¿O sea, acompañamiento también con las comunidades directamente? Acompañamiento con las comunidades porque esa es la queja latente. Los políticos de Zipaquirá, yo en este momento soy un ciudadano común y corriente, pero uno nota y uno siente en la ciudadanía que los políticos son muy indiferentes a la ciudadanía, no tienen una capacidad de escucha una vez son elegidos. Entonces, yo voy a generar espacios para tratar esos temas que son importantes para nosotros. pues muy bien, la gente se pregunta también quién es Tomás Felipe Rodríguez Cadena, candidato al Consejo Municipal por el nuevo liberalismo con el número uno en la trayecta electoral. ¿Quién es usted? ¿A qué se ha dedicado? ¿Zipaquireño o no es Zipaquireño? ¿O llegó aquí? Bueno, claro que dicen que el que llega aquí a Zipaquireño es Zipaquireño por adopción. Sí, es por adopción. Bueno, yo soy Zipaquireño de nacimiento, yo nací aquí en el hospital que queda frente, en la clínica que queda frente a la estación del tren. Toda la vida he vivido en Zipaquirá, excepto algunas excepciones que he tenido que salir de Zipaquirá por cuestiones laborales. Yo estudié en el colegio La Salle, el bachillerato, y luego hice una carrera técnica en administración de empresas agropecuarias. Enseguida estudié ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia y luego hice una especialización en gobierno electrónico en esta universidad también. Tengo más de 10 años de experiencia laboral en el sector público y en el sector privado y estoy listo para servir a mi ciudad. Estoy preparado para esto. Estoy ya listo, considero que la ruta más adecuada de un político en mi concepto es que primero se debe estudiar, primero se debe trabajar, adquirir experiencia de vida y luego sin servirle a la ciudad. Yo lo que pienso es que y lo que siempre he pensado es que yo no quería entrar a la política de manera que dependiera de la política de mis ingresos y yo primero quería ser independiente autónomo de manera tal que no dependiera de la política y hoy es así, yo no dependo de la política y eso me permite mantenerme independiente. Pues muy bien, Tomás Felipe, pues mucha suerte, viene y ahí está entonces la comunidad, lo que usted quiera expresarle a ella para finalizar esta nota. Bueno, y con estos deliciosos tamales que nos ha permitido en el día de hoy. Bueno, ciudadanía de Zipaquirá, yo soy Tomás Felipe, un zipaquireño más, los estoy invitando a que consuman el tamal anticorrupción, el cual tiene los 10 ingredientes claves para sacar adelante nuestra ciudad. Los invito a que me permitan ser su candidato al consejo marcando en la tarjeta electoral el logo del nuevo liberalismo y el número uno. Estaré para servirles desde el consejo de Zipaquirá. Pues nuevamente Tomás Felipe, muchísimas gracias y mucha suerte. Ahí está entonces. Y bueno, por la invitación y disfrutemos. Ahí está, está el tamal palam, que lo disfrutemos. Bueno, muy amable, gracias. Beso. Nuestro guión de estrategia, muchísimas gracias. Gracias.